Hicimos pozos ciegos, hicimos pozos ciegos, llevamos un bañito, lo tiraron todo, destruyeron todo. Y ahora cómo vamos a hacer nuestras vidas. Nosotros no podemos decir cuando lo están destruyendo todo y nosotros botando plata para hacer todo. Todo, todo. Nos destruyeron el único dinero que teníamos, lo destruyeron y ahora eso a mi mamá le costó más de un peso. La plata no cae el cielo, sino que vengas y le compren ellos. Que eso no es una casa si quiera que nosotros estamos bien. No, aparte es porque no esperaron que venga la pieza y que vean como las condiciones que nosotros venimos.